Estimados televidentes del sistema de noticias de TV Guanajuato, me da mucho gusto saludarlos desde el Jardín Unión, que luce el día de hoy, pues esplendoroso, miren nada más, lleno de visitantes, obviamente cubriéndose de los rayos solares que están bastante fuertes en esta tercera ola de calor, que no va a ceder en estos días todavía, pero, ¿qué es lo que nos trajo el día de hoy aquí? Por ser una ciudad turística, Guanajuato capital, pues aquí se generan millones de fotografías al año y miles al día, pero ustedes sabían que el 21 de junio se celebra el Día Internacional de la Selfie, que en su término en inglés significa en español autorretrato. Ok, este se celebra desde el año 2014, fue fundado por el DJ Nick de los Estados Unidos y él lo hizo para generar fondos para una buena causa sin saber que a través del enlace con Radio Network de los Estados Unidos, de Chicago para ser preciso, pues se quedaría el 21 de junio como el Día Mundial de la Selfie. Muy bien, si les parece el día de hoy, vamos a preguntarle a la gente cuál ha sido, pues la selfie más rara que se han tomado, la de mayor impacto o la más extrema, y si sabían que el 21 de junio se celebra el Día Internacional de la Selfie, acompáñenos y descubramos qué es lo que nos contestan. Oigan, ¿ustedes sabían que el 21 de junio se celebra el Día Internacional de la Selfie? ¿Sí saben qué es una selfie? ¿Sí? ¿Cuándo salen ahí como mi nieta, que si ella sí se las toma? No, hoy, hoy, no, no sabía. Ah, yo no veo esas cosas. ¿No ves las selfies? No, yo no hago selfies, nada de eso. ¿Te has tomado una? No, 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 no tenía idea, no. 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 Ah, no. No. Platícanos un poquito, ¿cuál ha sido para ti el selfie más extremo o más raro que te hayas tomado? No, pues no, la verdad, normales, normales, nada más. ¿Cómo es normal? Pues aquí, por ejemplo, una de fondo. Una selfie de fondo al Teatro Juárez. No, no, creo que no. Una cara rara o algo. No, yo creo que no. No, y sí. ¿Sale serio? Siempre serio. ¿Sí? Ninguna. No me acuerdo de mis fotos. No, ahorita no. No, alguna loca, sí. ¿Algún viaje? No, es que también casi siempre viajamos acompañados, entonces pues ya no son selfies, selfies. Ah, no. No. ¿No? ¿Una fiesta? ¿Algún viaje? No, tampoco. ¿Usted por qué cree que se celebra este día? Pues pues ya hay días de todo, ya hay días de todo, del papá, de la mamá, de todo. Muy bien. ¿Sí sabía que se celebra porque a través de las selfies se estudian el comportamiento humano psicológico? Pues sí podría ser, porque hay gente más loca que otra. No sabía. A ver qué tan locos nos estamos volviendo. Ah, sí estoy. No, pues no sé, no. Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Se toma una conmigo? Sí. ¿Sí? A ver, vamos a ver, vamos a ver las personas, los visitantes de la Ciudad de México, qué tal son para las selfies. A ver, vamos a poner cara de una, dos. Va, una, dos. Caras. Decimos una, dos. Decimos una, dos. Decimos una, dos, tres. Bien, entonces, ¿vale? Ahí va. Decimos una, dos, tres. Pues como ya lo escuchamos, estimado televidente, absolutamente nadie sabía que el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Selfie, que como decíamos, pues significa autorretrato en español. Fíjense que es tal el impacto de este tipo de fotografía que llega a mandar mensajes psicológicos, políticos, sociales, de una manera impresionante. Fíjense que este tipo de autorretrato no segmenta géneros, edades ni estratos sociales y su impacto despierta la curiosidad de estudiosos del comportamiento humano. En este día permite hacer un alto y reflexionar acerca de su existencia a nivel global. Hemos sabido de muchas personas que han perdido la vida por lograr una fotografía de esta manera, pero como todo, todo en extremo, pues también es malo. Así que agéndenle porque el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Selfie. Y si les parece, estimado televidente del Sistema de Noticias, pues nos despedimos tomándonos una más. Ahí está, con imágenes de Omar Torres para el Sistema de Noticias, Cristian Llano. ¡Gracias!